Este, si lo pudiera gritar maldito Sus almas son hoy Dos almas rojas Y es su corazón El que está verde Hay que percibir Es cuestión de sentir La conexión que se desvanece Es cuestión de vivir El libro del gran escritor Seguir sus huellas Y si es necesario Chocar Con esa gran pared A la que hoy Llamamos mundo ¿Quién dice que el destino Es cosa de cuentos? ¿Quién dice que morir Es cuestión de vivir? Es cuestión de vivir Se descubrieron Observar el árbol Árbol rojo Se unieron Y por supuesto Jamás Se desunieron Nacieron los dos En el mismo barrio No, 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 no No, no, no No se puede escapar A lo que ya fue escrito Los mismos olores Y colores Y rincones Pasearon Saber hacia dónde ir Pero nadie es tan sabio Y poder nadar En sus versos Escritos Con dulce tinta Con dulce tinta Y mirar ese cielo Pintado con lo que quieras Con dulce tinta Y mirar ese cielo Pintado con diez mil lunas Y dice que el destino Es cosa de cuentas Él dice que morir Es cuestión de vivir Se detuvieron Observar el árbol Árbol rojo Se unieron Y por supuesto Jamás se desunieron Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.